Hola amigos de Indio TV, soy Pablo Hernández, soy ilustrador y me dedico a hacer novelas gráficas. Desde que era niño, sabía ya, lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, desde niño tengo así cómics para llenar una habitación y siempre tuve clarísimo, ¿no? Aunque entré al diseño industrial, que fue así como el gran error de mi vida, no sé ni por qué lo hice, y salí corriendo. A la mitad de la carrera dije, bueno, esto ya está, no voy para allá. Y decidí hacer las maletas e irme a Barcelona. Yo heredé la colección de cómics de mi papá, así fue. Mi papá tenía una colección muy grande de revistas argentinas, que realmente Argentina era quien, era la potencia de cómics en Latinoamérica y mundial también, ¿no? Entonces yo heredé todos esos cómics y fue realmente ahí, eso fue la semilla, ¿no? Que se sembró en mí. Yo llegué a Barcelona con 21 años, pero ya desde los 18 trabajaba aquí, así ilustrando libros del Fondo de Cultura Económica, libros de texto, clientes como Mexicana, hacía libros para los niños en los aviones, y trabajaba en una agencia de publicidad que me negreó, no voy a decir el nombre, pero con el rollo de las prácticas y esto me tenían de sol a sol trabajando sin cobrar, imagínate. Sí, a ver, a mí el cine siempre me ha gustado. Y como siempre le he sacado mucho al mundo del cine, porque todo el mundo tiene un ego gigante, todo el mundo te pasa encima, así de no hay puerta, que por la que quepan los egos de la gente del cine, pues digamos que me quise colar en el mundo de la animación, por allí, que me pareció como más accesible. Además, como siempre dibujaba, me parecía un desperdicio dejar de dibujar, para dedicarme al cine, ¿no? Fue el llegar a Barcelona realmente cuando pude ver que se podía vivir de dibujar. Aquí realmente, pues no. A mi llegada a Barcelona no empecé inmediatamente a trabajar en los cómics, ¿no? O sea, la forma más fácil de ganarme la vida fue entrar a los estudios de animación. Estudios de animación que hacen series como churros, ¿no? Empecé con Story, que realmente el Story siempre me pareció bien, porque era como hacer un cómic de la película. De hecho, después de los estudios de animación, trabajé con productoras de cine, pues haciendo Storyboards para películas, no todos, ¿no? Trabajé con J. Bayón en el orfanato, y eso estuvo bien. Hice 8 secuencias así del inicio, que después cuando vi la película no, no había nada. Hacía un par de planos. Pero bueno, fue chulo trabajar con él, ¿no? Bueno, Santo Cristo es un barrio. Es un barrio de la periferia de Badalona. Podría ser la zona conurbada de Barcelona. Y yo creo que la historia, que es medio autobiográfica del Tito Alba, que es el guionista principal, el de la idea, es un... bueno, en realidad no es un guión ficticio, es, digamos, un 50-50, ¿no? Porque es su vida, él nació, creció ahí en Badalona, y estudió en los salesianos, y entonces todo está aquí, ¿no? Es un poco parecido, no quiero compararlo, ¿no? Pero es un poco parecido a la mala educación de Almodóva, lo mejor. Bueno, es una historia, creo, muy española esta, ¿no? La de Santo Cristo. Muy de las atmósferas que hay en los suburbios. Aunque hay gente que ha dicho que lo interesante es que Alba haya trabajado algo tan de allí, tan, digamos, tan de la problemática de allí, de los suburbios españoles, que lo haya trabajado desde la perspectiva de un mexicano, de un viajero, ¿no? Pero yo creo que eso ya está sucediendo mucho, ¿no? Yo creo que es un fenómeno ya muy actual, ¿no? Un fenómeno inevitable la deslocalización de los autores, ¿no? Sí, ahora hay muchísimos, muchísimos. Bueno, al derecho de que no es mexicano, vino un poco a inyectar la energía, ¿no? Es un tipo muy energético, muy metido en muchas cosas. Muy bueno también, por cierto. Cuando trabajaba el libro este, Santo Cristo, pensaba todo el tiempo en Adrián Tomina, que es un ilustrador norteamericano que me encanta. Creo que es de origen oriental. El tipo es increíble. Y Daniel Klaus, por ejemplo, que tiene un libro que me encanta, que se llama David Boring. Pero pues sobre todo, hay un par de autores mexicanos, estadounidenses, que aquí creo que nadie, bueno, muy poca gente los conoce, me parecen los mejores, que son Beto y Jaime Hernández, que son de Los Ángeles, y que son sobre todo Jaime. Son impresionantes, tienen una obra potentísima, son los creadores del underground americano, realmente son unos íconos. Y yo a la hora de ser Santo Cristo siempre estaba pensando en Las Locas, que es una serie de Jaime Hernández. Son unas chavas de origen mexicano que rockean, patean asfalto. O sea, son tremendas. Creo que es una labor muy distinta hacer cómics que ilustración. Creo que son como dos profesiones bien distintas, que tienen el vínculo del dibujo, que se hacen a mano, pero me parecen como dos mundos muy distintos. No forzosamente un buen dibujante, un ilustrador increíble, te va a contar bien una historia. Pues todo es tocar puertas, todo es ir tocando puertas aquí y allá, enseñando tu trabajo a quien sea. Igual cuando te alaban, mejor ni hacer caso, porque entonces no hay como metas a superar, casi mejor que digan, oye, esto está ahí dos, tres, entonces dices, bueno, pues igual tienes razón, hay que chingarle más, y ya está. La novela tiene una página, que es www.santocristocomic.com y pues ahí pueden verlo. Que no desistan, que sigan, porque además el mundo del entretenimiento y de la narración es vasto y el hombre siempre que haya hombre, aunque tenga hombre, necesitará escuchar una historia siempre. Yo soy Pablo Hernández, me despido, y ya saben, la cosa es buscarle.